... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 9... ...en Teguermentralejo en esta jornada de lunes 29 de octubre de 2012. Una jornada en la que va a copar la mayor parte de la actualidad... ...la sesión plenaria ordinaria que se ha mantenido esta mañana... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almendralejo. Sesión plenaria ordinaria del mes de octubre con 9 puntos en el orden del día. Seis de ellos, mociones del Partido Socialista Obrero Español Regionalistas. Un pleno largo, ha durado casi las 4 horas en las que ha habido bastante debate... ...y también se ha interrumpido ese debate en dos ocasiones... ...con el abandono del Pleno del portavoz del PSOE Regionalistas, José María Ramírez Morán... ...y con el abandono del Pleno también, posteriormente, de dos concejales socialistas... ...de Tomás García y de Dolores Franganillo, porque interpretaban que se le estaba faltando al respeto... ...desde el comienzo de la sesión plenaria. Una sesión plenaria que iremos desgranando en esta semana, poco a poco... ...los temas más importantes que se han tratado en ella y que, como siempre, finalizaba... ...con las valoraciones de los portavoces políticos de las fuerzas que están en la Corporación Municipal. Comenzamos escuchando y viendo la valoración de esta sesión plenaria... ...del concejal y portavoz de Izquierda Unida, Santiago Fernández Nieto. Un pleno, ya he visto, un pleno muy crispado. Y a mí no me gusta, ¿no? No me gusta porque para proponer cosas no hace falta crisparse y contestar de la misma manera. Por lo tanto, no me gusta. Bueno, se han presentado muchas mociones que él ha tenido, ha creído conveniente... ...el alcalde de meterlas dentro del orden del día, todas las mociones del Partido Socialista. Hay mociones que tiene, nosotros hemos votado todas que sí, menos una en abstención. Y nos parece, bueno, pues que el debate debería haber ido normal. Uno proponiendo y el otro diciendo sí o no, lo que le hubiera parecido, ¿no? A mí no me ha gustado, yo ya he dicho que ya llevo ocho años y no he visto esto muchas veces, ¿no? He tenido que felicitar a Marceliano para que cojamos ejemplo todo el mundo. Yo no estoy acostumbrado también a ese comportamiento porque yo en mis canales también he sufrido... ...otras veces cosas muy desagradables. Por lo tanto, no me gusta que suceda esto más, ¿no? Luego, en el tema de ruegos y preguntas, ya por no entrar más en cada moción y en cada nada... ...porque ya lo he tenido todo grabado. En el tema de ruegos y preguntas, bueno, pues he hecho una pregunta que con el tema del Hospital San Juan de Dios. Ahí tenemos dinero público, hay unos ERE ahí intermedios y queremos saber, para tranquilidad a los trabajadores... ...si eso va a funcionar como funcionaba normalmente. Si es verdad que yo no, eso no lo he querido decir. Si la Junta de Extremadura está pagando a su, que en este caso es el SES, en su momento no está pagando... ...o quién tiene la culpa de aquello. Alguien me decía que el patronato seguía asistiendo, la figura del alcalde. Yo sabía que no, lo he dicho que no, en un medio de comunicación. Y para que todos se enteraran, sobre todo aquellas personas que me justificaban esto... ...bueno, pues que ya se ha aclarado de que no, que yo ya se quitó hace mucho tiempo. Y luego el tema del plan general, bueno, pues he hecho una pregunta de cuándo van a traer el plan general de ordenación urbana... ...para su aprobación, o en fin, que yo creo que se va a aprobar, y que tiene, por la importancia que tiene, ¿no? Hay muchísima gente que quieren saber qué situación está en subterreno, si se queda con el tanto por ciento de zona verde... ...o se ha cambiado, o si puede hacer cuanto antes quieren hacer obra. Sí, las unidades de ejecución se han hecho mucho más pequeñas. En fin, muchísimos temas que tenía el plan general, que estaban pidiendo a los ciudadanos almendralejos... ...que se hiciera de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es el plan general, va a dar mucho trabajo a la ciudad de Almendralejo... ...y yo creo que eso ahí, en cuanto antes, pues tenemos que... Y luego el plan, el otro día estuve también en una reunión de personas que habían propuesto... ...y iban a proponer, bueno, pues, temas para el empleo, y saqué yo lo que es el tema del plan del reguedío... ...y las propuestas que están en el plan, en el pasto local por el empleo, que propusimos nosotros... ...lo que es el tema de formar a las personas, sobre todo a las mujeres, en el tema de la agricultura... ...y parece ser que, vamos, que les cayó muy bien a esta plataforma que vinieron... ...y que lo que le daban más importancia era al regadío, convertir terrenos de secanos en regadío. Le he hecho la pregunta al alcalde y dice que se está en ello, y ya vos dirías, desde el principio... ...cuando anunció el señor Monago que se iba a convertir como 15.000 hectáreas de secanos en regadío... ...le dije que por lo menos si se terminaba el estudio antes que yo dejara de ser concejal... ...no lo sabemos, todavía faltan tres años, yo creo, no lo sé, si diría el estudio... ...porque había un estudio antes, si eso va a durar tantísimo tiempo o no. Y ya está, y hombre, y la paciencia que había tenido, pues, que iba a parecerse que iba a ser un pleno más cortito... ...y más suavito, y ya habéis visto cómo es, así que ya, y agradeceros que también, pues, seáis un poco pacientes con nosotros... ...y sobre todo conmigo. Ahora vamos a escuchar y ver las imágenes de la valoración que hacía la portavoz, en este caso... ...del PSOE regionalistas, Piedad Álvarez, secretaria general también del PSOE en Almiralejo. Bueno, pues, acabamos de presenciar un pleno que ha durado tres horas y media y que estaba cargado con propuestas de la oposición. Nosotros eso era lo que queremos, es lo que nos preocupa, como hemos dicho muchas veces, y lo que nos ocupa. Nos preocupa la sanidad pública y de calidad, nos preocupa la educación de nuestros hijos, nos preocupan, desde luego, las personas más desfavorecidas... ...que son a las que iba destinada la tercera moción relativa al refortalecimiento del Banco de Alimentos. Nos preocupan las infraestructuras que crean desarrollo económico, como era el tema del programa Reindus... ...para el polígono industrial o la circulación de la vereda Corona, y, por supuesto, el patrimonio cultural e inmaterial de nuestra ciudad... ...como era el tema de la Plaza de Abasto. Del mismo modo que todas han sido, como han visto, todas, absolutamente todas, desestimadas... ...eso también es un poco paradójico, ¿no?, porque digo yo que algo de vez en cuando propondremos que tengamos razón. Sabemos que este va a ser el camino a seguir y, desde luego, como ha dicho nuestro portavoz, nuestro compañero José María Ramírez... ...nosotros no nos vamos a desanimar en ningún momento. Sabemos que estamos ahora mismo no solo para criticar... ...y, por supuesto, para llevar a cabo la evaluación del trabajo que desarrolla el equipo de Gobierno, que también es parte de nuestro trabajo... ...sino que duda cabe que la otra parte de nuestro trabajo es proponer soluciones o proponer nuestros puntos de vista. Han visto que Izquierda Unida, su moción ni siquiera estaba incluida en el orden del día. Se ha aprobado la urgencia, se ha aprobado la moción. Yo me alegro mucho por el compañero de Izquierda Unida, pero yo creo que lo que nosotros vamos a presentar... ...pues estas seis mociones han corrido la suerte de estar en el orden del día, pero hay casi una veintena que, desde septiembre del año pasado... ...perdón, desde octubre de 2011, pues andan por alguna parte de las dependencias municipales sin que ni siquiera hayan sido dictaminadas en ninguna comisión... ...aunque, por supuesto, a esta altura sobra decir que están presentadas en tiempo y forma. Lamentamos que no hayan querido incluir la urgencia de una moción que era relativa a las tasas de depuración y es lo que les hemos indicado. No entendemos que una situación, sabiendo que la puesta en marcha a la depuradora se anunció ya el pasado mes de septiembre... ...podría haber sido el equipo de Gobierno el que lo hubiera propuesto y no nosotros, porque, volvemos a insistir... ...nosotros proponemos aquello que creemos que es conveniente, pero nosotros no tenemos a los técnicos municipales a nuestra mano... ...indudablemente, pues, para dar forma o articular las propuestas. Es, como digo, es lamentable que no se apruebe nada y, fundamentalmente lamentable, que no quiero que se me pase... ...a sido el que no se haya querido reprobar la declaración de un misógino que dijo que las leyes, las mujeres son como las leyes y están para violarlas. Nos parece lamentable que desde una institución democrática no se haya, es que simplemente era reprobar, o sea, no había que hacer nada más. Simplemente decir, mire, no estamos de acuerdo con que ninguna persona, ningún político diga o haga este tipo de manifestaciones. Independientemente de que después haya dimitido o haya dejado de dimitir, nos da lo mismo. La frase está hecha y nosotros entendemos que la violencia de género es una lacra y es un problema social máximo... ...cuando el próximo 25 de noviembre, pues, se conmemora precisamente la lucha contra dichos asesinatos... ...y que no hayan querido ni siquiera reprobar esto, yo creo que pone de manifiesto que nada de lo que proponga... ...esta parte del ayuntamiento va a tener, desde luego, buen puerto. Esperemos que los próximos plenos tengan algún contenido por parte del equipo de Gobierno, que se nos acusa encima de ser perezosos... ...cuando todo lo que se trae en el orden del día lo trae el grupo PSOE regionalista. Y, desde luego, anticiparles que nosotros vamos a seguir presentando mociones, presentando alternativas... ...y vamos a seguir trabajando y controlando el labor del equipo de Gobierno. Y, simplemente, les quería enseñar la copia del acta de la última Comisión de Hacienda... ...porque el señor, la llave Miranda, y ahí pido disculpas porque no tenía que haberme intentado intervenir... ...pero, claro, algunas veces las mentiras ya reiteradas y las provocaciones constantes a las que tenemos que estar sometidos... ...pues hacen que perdamos los nervios y, por supuesto, que pido disculpas porque no es propio de nuestro grupo municipal. Pero, como digo, les facilito el acta para que ustedes encuentren en qué parte del acta dice que yo le falto al respeto a este señor... ...no en esta comisión, sino en cualquier otra de las comisiones. Aquí se ve quién miente y aquí se ve quién no miente. Y aquí se ve quién utiliza un estrado para, cuando está en el uso de la palabra, poder poner en las otras personas palabras que no se dicen... ...y mentiras tan espantosas como que se nos ha dado la famosa auditoría, que la hemos pedido por escrito... ...que la hemos pedido de mil maneras y él dice que nos la ha dado. Pues yo se lo decía el otro día a mi compañero Héctor, perdón, y mi compañero Héctor, perdón... ...y mi compañero Héctor lo sabe, a ver si es que nos las está dando a nosotros. Porque yo no tengo ni los gastos de la feria del 2011, ni los de la feria del 2012, ni muchísimo menos la auditoría... ...que se les ha pedido, ni los informes que avalan el cambio de titularidad de Urbasera-Socamé... ...ni el expediente administrativo de dos proyectos, los proyectos WIMA y el proyecto de Administración electrónica. Yo se lo sigo diciendo que a este grupo no se lo ha enviado, si él dice lo contrario, pues ya está. Aquí tienen por si quieren echarle un vistazo al acta y busquen dónde pone que yo le falte el respeto a ese señor. Y para finalizar estas valoraciones, como es habitual en este caso, o el portavoz del Partido Popular de Almiralejo... ...y también, en este caso, el alcalde de la CEA, José García Lobato, que hacía esta valoración de la sesión plenaria. Pues nada, como resumen hoy del pleno, pues bueno, la verdad es que la palabra lamentable ha salido en varias ocasiones. Y la verdad es que yo, como alcalde del Ayuntamiento de Almiralejo, pues tengo que decir que, bueno, creo que hay algunas sensibilidades que están a flor de piel. Es cierto que se vienen varios meses teniendo cierta atención en los medios de comunicación. Yo creo que esto es fruto, bueno, pues de los diversos temas que se están tocando, que se están abordando. Es cierto que, por parte de los grupos políticos, pues quizás se ha, vamos a decir, se ha puesto mucha carne en el asador en cuanto a la argumentación. Y hoy en el pleno, pues yo creo que lo que se ha hecho, y supongo que si uno echa la vista atrás, pues verá que en multitud de pleno, pues unas personas se pueden acalorar más que otras, unas personas pueden argumentar con más, menos ironía. Yo creo que es fruto normal del desarrollo de cualquier pleno, ¿no? Cualquiera de los ciudadanos está acostumbrado a ver, pues un debate político, o bien en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento extremeño, o bien en el Congreso de los Diputados, en los cuales, pues se utiliza mucho la ironía, se hacen referencias, se hacen metáforas. Yo la verdad es que hoy, y si en cualquier momento, algunos de los intervinientes del pleno, pues como así ya queda manifiesto, pues se ha herido su sensibilidad y, por lo tanto, a lo que respecta por parte del alcalde, si algo pudiese haber alguna crítica en cuanto a que yo no haya actuado de la forma más justa posible, bueno, aquí quiero manifestar a cualquiera de ellos, pues una disculpa, pero entendiendo que en un pleno, pues hay esa carga de ironía por parte de las intervenciones de los diferentes concejales. Muchas veces se ha escuchado aquí llamarle a uno u otro, y aquí no quiero identificar a nadie, ¿no?, pues que si eso es una mentira, o se le ha podido decir a alguien mentiroso, luego se ha rectificado, entonces, pues bueno, pues la verdad es que los sucesos del día de hoy, pues no son, desde luego, de los más positivos que podamos tener, pero bueno, yo lo dejo dentro del ámbito de lo que es un debate intenso, un debate intenso, cargado de ironía, y en los que unas personas, pues argumentan de una forma, otras personas argumentan de otra, y si en algún momento se produce una agresión, en este caso, obviamente, verbal, pues se piden disculpas y yo creo que todo puede volver a su cauce. La verdad es que no es de buen agrado que alguien tenga que abandonar un pleno, pero también es lógico que una persona, si se siente en algún momento que algo que se ha dicho no es de su agrado, pues también tiene la posibilidad en el pleno, porque para eso se le da voz, y tiene también voto, pero se le da la voz para que así lo argumente. Lo que es difícil es que cuando una persona abandona el pleno, pues ya difícilmente se puede argumentar. En cuanto al desarrollo, los puntos tratados, pues se ha evidenciado, pues que la labor de la oposición, como no puede ser de otra forma, pues esa, la de controlar, la de proponer al equipo de gobierno, pues muchas acciones, o la de criticar, pues su forma de gobernarlo. Algunas veces la crítica es en positivo y otras veces en negativo. Lo que ocurre es que cuando siempre la crítica es en negativo y todo lo que hace el equipo de gobierno está mal, pues la verdad es que se desvirtúa y pierde, pues mucha credibilidad la labor también de la oposición, porque creo que en este ayuntamiento, y ya aproximadamente en un año y medio, va pronto, pues de la oposición no hemos escuchado nunca que se diga que algo que ha hecho el equipo de gobierno ha sido positivo. Entonces, la verdad es que es por una parte desalentador, pero por otro lado, desde luego nosotros tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer, así lo estamos haciendo, los ciudadanos lo están viendo, los ciudadanos son conscientes de todas las dificultades que tiene una Administración hoy en día para llevar a cabo los proyectos, para llevar a cabo el día a día de un ayuntamiento, y la verdad es que nunca hemos escuchado nada positivo de la oposición, nunca. Parece ser que todo lo que hace este equipo de gobierno es negativo. Yo creo que ya si fuésemos en esa línea, pues tendríamos protestas en la calle, tendríamos manifestaciones de 3.000 personas, como ha habido en épocas anteriores, y yo la verdad es que esas manifestaciones todavía no las he visto, he visto manifestaciones de algún número de personas que obviamente tienen todo el derecho, y es más, el deber de quejarse ante una situación que les influye personalmente en cuanto a algo negativo, por ejemplo, cualquier tema relacionado con la economía familiar que a todos nos llega, y yo creo que el ciudadano lo que tiene que hacer es quejarse. Lo que tiene que hacer también es memoria, que creo que lo han hecho, la prueba evidente, están los resultados electorales de algunas comunidades, donde hace uno memoria y dice, no me gusta lo que estoy recibiendo, pero me acuerdo perfectamente del causante, y al final mi voto así lo expreso de esa forma, aunque desde luego protesto, y hace muy bien la gente en protestar, porque si no nos protestasen los políticos no nos daríamos cuenta a veces de los errores. Lo que está claro es que lo que no puede ser es que todo sea un error, y todo en esta corporación municipal, en este equipo de gobierno, todo sea negativo. Y eso sí, en el primer debate que tenemos, y a lo mejor alguien ha comentado algo que ha podido herir una sensibilidad, pues yo lo abandono y no quiero hacer eso que estoy pidiendo en tantas ocasiones, que es debatir. Y además, prueba evidente es que ante cualquier situación de ese tipo se piden las disculpas pertinentes, que en pocas ocasiones salen de forma voluntaria por algunas partes, eso también hay que decirlo. Las mociones, muchas de ellas, pues son mociones generalistas, son mociones que no tienen nada que ver con lo que es el día a día del municipio de Almendralejo, que me parece muy bien que se puedan incluir en algunas ocasiones, pero es que algunas de esas mociones, sinceramente, creo que son de un ámbito regional o de un ámbito nacional, donde se puedan discutir. Pero si aún así queremos tener un poco de debate político, pues bueno, pues lo tenemos, y tenemos un poco de debate político en cuanto a esa crítica tan exacerbada que está haciendo el Partido Socialista, que no la tenemos por parte de Izquierda Unida, porque no olvidemos que la gente que está aquí, que representa a Izquierda Unida, ha estado en varias legislaturas. Y desde luego de su boca no le he ido a escuchar que este equipo de Gobierno no esté trabajando y que este equipo de Gobierno no esté haciendo más acertadamente o menos acertadamente, pero su gestión. Si en un Pleno, por unas circunstancias muy particulares, no hay asuntos que traer al Pleno por parte del equipo de Gobierno, que puede estar justificado por muchas razones. Una, porque es cierto que en este ayuntamiento, pues simplemente por una actividad económica que está ralentizada en muchos otros ámbitos, es verdad que el Pleno del Ayuntamiento, en algunas ocasiones, no está recibiendo tantísimos asuntos a tratar como en años anteriores. Esa es una razón. Y luego se pueden dar una serie de circunstancias porque todavía los asuntos que trata el equipo de Gobierno no están terminados y, por lo tanto, no es necesario todavía traerlos a un Pleno simplemente a informarlos cuando no se pueden debatir y no se pueden aprobar. Y esas circunstancias se pueden dar. Yo creo que todo el mundo es consciente de lo que se está haciendo por parte del Partido Popular aquí, con este equipo de Gobierno, que está trabajando día a día intentando dar soluciones y poniendo su granito de arena. Hace pocas fechas teníamos la ocasión de saber que Almendalejo es la ciudad donde menos se ha destruido el empleo, 22 puestos de trabajo en lo que va desde principios de año. Yo creo que eso será también fruto de que algo está haciendo este equipo de Gobierno. Pero cuando solo recibimos críticas, críticas, críticas y todas negativas y ni una sola crítica positiva, la verdad es que la propia crítica se desvirtúa. Se desvirtúa. Yo espero que los acontecimientos que hemos podido ver todos y el desarrollo de este Pleno no vuelvan a producirse. Yo, desde luego, tengo el firme propósito de que en mi labor que tengo que hacer como alcalde, pues que a todas las personas que intervienen, a todos los concejales, pedirle el debido respeto en el cual se dirijan unos a otros. Ya digo que es muy difícil muchas veces en una argumentación estar exento de cierta ironía, pero si alguien se siente ofendido, pues con decirlo, como ha quedado aquí evidente, se piden las disculpas oportunas y es normal que con cierto acaloramiento en las exposiciones se pueda decir algo que a lo mejor se haya podido salir de tono o que incluso no habiéndose salido de tono se haya malinterpretado. Pues se solicitan unas disculpas, se ofrecen, pero no creo para nada que la actitud responsable sea la de abandonar los plenos. Aún así, yo la respeto, si por parte mía de algo cabe, pues a cualquiera de las personas que haya podido sentirse en algún momento atacada, pues pedir unas disculpas, porque no es, desde luego, el objetivo que tiene este equipo de Gobierno de enfrentamiento y crear crispación, todo lo contrario. En ningún momento este equipo de Gobierno se ha dedicado a poner octavillas por las calles, ni acusar de que, pues no sé, que la piscina municipal puede encontrar enfermedades allí, los bañistas, no, no es esa nuestra línea. Lo que sí, desde luego, contestación tenemos que dar algunas veces a las afirmaciones y acusaciones que se hacen. Y si en esa contestación hay un poco de ironía, pues, bueno, pedir perdón si acaso se ha rebasado alguna línea que no es, desde luego, nuestro objetivo. Seguimos hablando de esas obras que se están realizando en la avenida de La Paz, de Almendralejo, también en la calle Arturo Suárez, en Bárcena. Y en este caso lo hacemos para hablar de las cámaras de seguridad que se van a instalar en toda la zona. Se han presentado siete empresas que optan en ese concurso a instalar las cámaras de vigilancia tanto en la avenida de La Paz, a Plaza de la Libertad, como en la calle Arturo Suárez Bárcena. Así nos lo comentaba el concejal delegado del área, Carlos González Jariego. Está concertada la última mesa de contratación de las cámaras de videovigilancia, del proyecto de cámaras de videovigilancia, a partir del cual, bueno, pues será la adjudicación del contrato. Si todo marcha como debiera, sin ningún tipo de incidente, lo normal sería que para la Junta de Gobierno local de la semana que viene, pues se aprobara la adjudicación de ese contrato. Contrato que, recuerdo, que tiene un plazo de ejecución de un mes y que, bueno, va a complementar las ya actuaciones en Suárez Bárcena, Plaza de Libertad y Avenida de La Paz. Al proyecto de cámaras de videovigilancia se han presentado siete empresas. Seguimos con Carlos González Jariego, pero en este caso con otra noticia. Hay que decir que este puente, este fin de semana, se va a celebrar en Almendralejo, en el Palacio del Vino y la Aceituna de Extremadura, en la capital de Tierra de Barros, la sexta edición de Orniespo, la exposición internacional de la ornitofilia y el medioambiente. González Jariego comentaba precisamente algunos detalles de esta feria que, como decimos, se inaugurará el próximo jueves 1 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Pretendemos anunciar Orniespo 2012 en esta nueva edición que se desarrollará en las instalaciones del Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo de los días 1 al 4 de noviembre. Bajo el marco de Orniespo se celebrarán tres eventos paralelos que son la sexta edición de Orniespo, la exposición internacional de la ornitofilia y el medioambiente, que consiste en una feria comercial de venta de aves y productos ornitológicos. También se celebrará la quinta edición de COIL, el campeonato ornitológico internacional hispanoluso, donde se trata de una competición deportiva de aves. Y también la exposición de avicultura artística y monográfico de la gallina azul extremeña, donde habrá una exposición de gallinas de raza. Las entidades organizadoras de este evento son ANCEP, Asociación Nacional de Criadoras de Aves Exóticas y Sitácidas, y la Asociación Extremeña de Avicultura. Para esta edición del año 2012, las previsiones en un principio es de que se contarán con aproximadamente unas 2.500 aves y que se espera una visita de 2.000 personas, no solo del territorio nacional, sino también de territorio internacional, sobre todo portugueses, donde hay mucha afición y por cercanía, por supuesto, lo van a tener muy sencillos. Por su parte, Carlos Cuenca, miembro de la organización y miembro de la Asociación Extremeña de Avicultura, nos comentaba que esta nueva edición sirve para consolidar un certamen como este a nivel mundial. De hecho, estarán representados países como España, Portugal y Holanda, entre otros. Se trata ya de la sexta exposición, de la sexta edición que hacemos de Orniespo, un evento que podemos ya considerar consolidado y con proyección internacional. Se tiene conocimiento ya de Orniespo, ya no solo en España y Portugal, sino en países como Holanda, Bélgica, Italia. Este año contaremos también con la presencia de empresas de estos países, de España, de Portugal y una empresa también que viene de Holanda. Y, bueno, pues paralelamente, dentro de lo que es la feria comercial, la Asociación Nacional de Creadores de Exóticos y Citácidos organiza también su quinto COIL, Campeonato Ornitológico Internacional Hispano-Luso. Son eventos que pertenecen a un sector de ocio que se están viendo especialmente afectados por la crisis económica que vive el país, con lo cual nuestras previsiones hechas a la baja a día de hoy podemos decir que se confirman y son los datos que ha dado antes el concejal que en el evento estarán presentes unas 2.500 aves y esperamos la visita de unas 2.000 personas. Por último, también se organizará la exposición de avicultura artística y el monográfico de la gallina azul extremeña. Se trata de una especie autóctona que, bueno, esta asociación está intentando preservar de la extinción, que, bueno, se ve perjudicada quizás por otras razas que sean más productivas, ¿no? Habrá conferencias bajo dos principios importantes en el desarrollo de esta sexta edición de Orniespo. Principios que, al final, son los objetivos de esta exposición y que nos comentaba Carlos Cuenca. Dentro del proyecto de lo que es la asociación, nosotros apostamos claramente porque estos eventos tienen sus partes positivas y tienen sus partes negativas. Nosotros lo que tratamos es de potenciar las partes positivas, es decir, la capacidad que tienen de congregación para incluso proponer conferencias, que este año tenemos dos conferencias muy interesantes. No olviden mencionarlo antes. Viene el director general de la empresa Semillas Jaraz, ubicada en Sevilla, es una empresa nacional que fabrica diferentes tipos de semillas. Y también viene el director general de la empresa Avian, holandesa, para disertar sobre manejo de aves exóticas. Entonces, con respecto a lo que me preguntabas, bueno, pues nosotros vamos a apostar claramente por dos conceptos claros que han caracterizado siempre a nuestro evento, que es bienestar animal y bioseguridad. Nosotros tratamos de promover dentro de la ornitología deportiva estos dos principios que consideramos necesarios y que consideramos carentes en la generalidad de los eventos que se vienen organizando. Seguimos con más actividades, con más noticias. Le vamos a hablar ahora de un tema que ya le abordaremos durante toda la semana. Además, estamos elaborando un bonito reportaje de él y la verdad que va a merecer la pena mirarlo, verlo. Hablamos precisamente del primer certamen de deportes al aire libre, ocio y aventura que se ha celebrado en la capital de Tierra de Barros este fin de semana, concretamente, en el Polideportivo Municipal Tomás de la Era de Ángel Alejo. Un certamen en el que han colaborado muchísimas empresas aportando, pues, todos esos deportes que se han podido practicar, que se han podido conocer con esta bonita exposición y hay que decir que ha sido todo un éxito. Desde aquí, nuestra enhorabuena para los organizadores que han sido Luis Vázquez, la asociación de vecinos de la barriada de San José, y ha colaborado con ellos el Ayuntamiento de Almendalejo con las instalaciones. Hay que decir que, como les decimos, ha habido muchísima gente en el Polideportivo Municipal Tomás de la Era. Se ha establecido en torno a los mil visitantes. Ha tenido este fin de semana ese servicio del Ayuntamiento de Almendalejo con el desarrollo de este certamen de deportes al aire libre. Ha habido vuelos, ha habido magia, escapismo, ha habido tiro con arco, ha habido todo tipo de deportes que habrá sido todo un lujo poderlos ver, observar y probar en el Polideportivo Tomás de la Era. Les estamos, como decíamos, elaborando un bonito reportaje que les ofreceremos esta semana. Pero al final de la jornada del domingo, sobre las dos y media de la tarde, cuando terminaban las actividades en este Polideportivo, había un pequeño aperitivo para los organizadores y colaboradores en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada de San José. El concejal de Deportes, José María Cabañas, comentaba precisamente a modo de clausura el éxito que había obtenido este certamen y pedía a todas las empresas que siguieran apostando por él. Bienvenidos a esta pequeña clausura. Hicimos la inauguración el sábado por la tarde. Hoy domingo hacemos este pequeño acción de clausura. Y en primer lugar, como entenderéis, tengo que agradecer al dueño de la casa. Cuando uno llega a una casa, lo primero que hace es agradecerle que le hayan invitado a venir. Entonces agradecer, que ya lo hice el sábado, a la Asociación de Vecinos de San José, su colaboración. Poner a disposición de la casa, que es esta, y que podamos hacer aquí este pequeño acto de agradecimiento. Os he podido acompañar a todos este fin de semana. Hemos estado allí en el polideportivo haciendo diferentes actividades y yo me voy con un buen sabor de boca. Y ese buen sabor de boca, por lo tanto que agradecer a vosotros. Porque si no hubiese sido por vosotros, pues no hubiese habido un buen sabor de boca. Sería imposible. Soy los verdaderos protagonistas de esto que se ha desarrollado y que hemos empezado este año, pues humildemente, sin saber muy bien cómo iba a suceder todo, cómo iba a haber, si iba a haber gente, si no iba a haber gente, si íbamos a tener éxito, si no iba a tener éxito. Y yo la verdad que me voy con bastante buen sabor de boca de que la cosa creo que ha funcionado, que creo que ha enganchado a la población, que ha habido bastante presencia. Hoy más domingo, era normal, también había más actividades. Y esperemos que sea la primera de otras muchas. Como ya hice el sábado, el Ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Deportes y de Juventud, lo que quiero hacer es agradecer. Nosotros hemos puesto nuestro proyecto de arena, hemos puesto, por así decirlo, a vuestra disposición las instalaciones que habitualmente tiene el polideportivo para otras actividades deportivas y abrirla a vosotros, a esas actividades que no tienen tanta cabida o no tienen tanto espacio habitualmente en el polideportivo. Estas instalaciones seguirán estando abiertas y esperemos que de aquí adelante sigamos haciendo este certamen u otros muchos relacionados con las actividades que habéis presentado vosotros. Como pequeño homenaje, agradecimiento a la colaboración que habéis tenido todos, por parte del Ayuntamiento, por parte de la Asociación de Vecinos, por parte de Luis, que seguro que lo agradece mucho. Vamos a tener unos pequeños detallitos y obsequios para que, hombre, habéis venido altruistamente para promocionaros, pero por lo menos que también tengáis un recuerdo de lo que ha sucedido aquí este fin de semana que estoy seguro que seguirá. Y seguimos en este caso con Deportes, pero en este caso para repasarles la jornada que tuvo lugar este fin de semana en cuanto a los equipos que se encuentran inmersos en competiciones y que son de Almendalejo. Como ya saben todos ustedes, en la jornada de los lunes vamos a ofrecerles las ruedas de prensa del encuentro que se juega siempre dentro del fútbol, la tercera división, grupo decimocuarto en el Francisco de la Era. Esta vez fue el estrenador de la Unión Deportiva quien jugaba, lo hacía frente al Jerez Club de Fútbol y conseguía una bonita goleada, cuatro goles a cero, que hace que los de Agustín e Izquierdo se estén consolidando poco a poco en lo más alto de la tabla clasificatoria dentro de esta categoría. El Extremadura, como decíamos, jugaba muy serio desde el primer minuto, ponía toda la carne en el asador, así precisamente lo veía también el técnico del Jerez Club de Fútbol que decía que de esta forma, comenzar el partido de esta forma, con casi 40 minutos en los que no paró el Extremadura de presionar y de buscar esa victoria, es imposible ganarle el partido, es imposible plantarle cara. Escuchamos prácticamente las palabras en principio del técnico del Jerez Club de Fútbol. Bueno, la valoración es que el Extremadura ha vencido con claro merecimiento, ha sido totalmente superior a nosotros y no hay más nada, ha sobrado incluso la segunda parte, ha sobrado totalmente. Extremadura se ha dedicado, pues siendo consciente también de que el jueves hay otra jornada, pues igual que nosotros, a tratar de quitar a la gente con problemas del campo porque el partido ya estaba finiquitado. Y bueno, la valoración es que nosotros pretendíamos ponérselo mucho más complicado, sabíamos que era difícil porque el Extremadura es muy superior, un equipo muy superior. En la primera parte pienso que han tenido mucha eficacia, no han sido tantas las llegadas como para el marcador que han conseguido, pero eso es lo que tiene tener futbolistas como los que tiene el Extremadura, que han sido muy eficaces o quizás nosotros también podríamos haberse puesto un poco más difícil en esas situaciones y haber competido más. El partido ha quedado sentenciado en el descanso del mismo. ¿Ya ha llegado ese momento de la temporada en el que es difícil parar este equipo? Perdona, no tengo... ¿Y porque si ya ha llegado ese momento ya de rodaje de la temporada en el que va a ser más difícil jalar la superioridad que está mostrando últimamente el Extremadura? El Extremadura está claro que es claramente superior a todos. Eso yo creo que todos lo veis, todos lo estáis comprobando, pero bueno, su entrenador seguro estoy convencido, lo conozco, que no va a permitir que nadie se relaje y nadie piense lo que tú estás pensando. Quizás tú piensas bien y los aficionados y demás piensan bien, pero el entrenador no lo va a dejar que se relaje, entre otras cosas porque luego el objetivo final tiene que estar muy rodado para poderlo cumplir. Es muy superior, lo que pasa es que los partidos tendrán partidos que se le compliquen y perderá partidos durante la temporada, lógicamente. Es muy superior y cuando muestran este nivel de juego que han mostrado hoy, pues va a ser imposible pararlo para cualquier equipo de la categoría. O sea, no creo que haya ningún equipo a la altura suyo con el nivel de juego que han mostrado en los primeros 30-35 minutos. Imposible pararlo. Eso que todo se puede trabajar y preparar por el que todo hace más rápido, pero al final cuando sale eso... Sí, y conocerlo como los conocía perfectamente a cada uno de los jugadores, dónde se movía, dónde te iban a entrar, dónde... Pero eso es muy fácil. Lo difícil es... es hacer lo que tenían que hacer los jugadores míos hoy, ¿no? Eso sí que es difícil y por eso, pues ahora más que nunca hay que estar con ellos porque es complicado, ¿no? Había muchos chavales jóvenes, varios juveniles en el equipo titular y no es cuestión de echarles culpa ni abroncarles ni nada, ¿no? Simplemente es que tenían delante a Sabino, a Carlos Rubén, a De la Cruz, a Curro, que son futbolistas muy buenos, que pretenden robarles, ir a la presión, pero cuando has ido, pues ellos ya con un toque te han salvado y así es muy complicado, ¿no? Y si no es por dentro es por fuera y si no es con un balón largo y si no es en estrategia. Un equipo con muchos recursos que lo único que me cabe es felicitarlo y nada más, ¿no? Y a mis jugadores puedo decirles que no pasa nada, que creo que dan la cara y que hoy no ha podido ser. Evidentemente está claro que va a haber dos ligas, o tres, ¿no? Porque los de arriba parece que se destacan, es otro grupito que ahora hay para una o dos plazas más y luego los de abajo que, bueno, para ahí quedarán, ¿no? Sí, un poco eso como siempre, ¿no? Yo creo que similar al año pasado, un par de equipos que eran superiores a los demás y otro grupo de equipos que lucharán por las dos siguientes posiciones. Aunque yo ahí al Don Benito también lo veo con una ligera ventaja sobre los demás y, bueno, pues otros equipos que están por determinar la posición en la clasificación, ¿no? Y dependiendo de las dificultades que tienen, dependiendo de los recursos deportivos y económicos que tienen, pues así le permitirá competir con más o menos eficacia. Y vamos a ver ahora las declaraciones que hacía tras el encuentro el técnico, el entrenador del Extremadura Unión Deportiva, Agustín Izquierdo, que se mostraba muy contento con esta nueva victoria y que, como decimos, les hace ser más líderes en la clasificación de la tercera división grupo, décimo cuarto en Extremadura. Vamos a escuchar, como decimos, a ver esas declaraciones. Bueno, yo creo que hemos salido muy enchufados en el partido. Desde primera hora hemos ido a ganarlo y yo creo que hemos hecho una primera parte muy buena y de ahí el resultado. Te vas al descanso con un 3-0 y todo es mucho más fácil. ¿En 45 minutos todo? Sí, la verdad es que sí, que como te he dicho hemos salido muy metidos en el partido con un ritmo de juego muy alto y evidentemente, bueno, eso ha facilitado mucho las cosas. Te pones delante del marcador, hemos seguido hasta que, bueno, el partido lo hemos cerrado en el primer tiempo y, como te he dicho, luego la segunda parte ya, bueno, un poco con el resultado, con la semana que tenemos y tal, bueno. Pero bueno, contento por el trabajo y a pensar ya en el jueves. Da la sensación de que el equipo sale desde el minuto uno por el partido y antes no ocurría eso. Lo digo, eso fue en las primeras jornadas, como que se iba madurando más el encuentro, ahora parece como que hay ganas de cerrar, ¿no? Al menos de intentarlo hacer por la vida rápida. No, salíamos con las mismas ganas. Si es cierto que las circunstancias a veces son diferentes, los estados de forma también, el estado de forma colectivo y hay muchas situaciones que a medida que pasa la competición vas mejorando y vas creciendo y, bueno, y esta es una de ellas. Como dije al principio, no íbamos a alterar nada de la preparación y, bueno, y poco a poco quizás nos está dando la razón ese no alterar el tema de la preparación del equipo. Al hilo de lo que dices, y también me pregunto que lo hacía Paz, pero ¿ha llegado quizás ese momento de la liga, después de lo delijado del otro día, de lo de hoy, de tantas superioridades que cada vez es más complicado para nuestro equipo? No lo sé. Nosotros, lo que sí te digo es que vamos a ser prudentes. Esta es la cantinela de todas las semanas, pero es así. Estamos haciendo bien las cosas, pero queda mucho, hay momentos malos. No siempre, ya ahora tenemos dos partidos en campos diferentes a los que hemos jugado en Mijadas y aquí, entonces nos tenemos que adaptar y tenemos que ganar esos partidos. Cuando pasen 20, 25, 30 partidos veremos dónde está el equipo, pero ahora yo quiero ser prudente. Lo digo porque se hace hasta hoy, ¿no? Ya, también, que antes siempre nos hemos ido quejando de que el equipo ganara los partidos, pero por la misma. Sí, sí es cierto que estamos teniendo aciertos, estamos llegando quizás a las mismas veces y estamos teniendo ese acierto que antes quizás nos faltaba, pero tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que el equipo siempre es mejorable y vamos a trabajar para ello. Bajo mi punto de vista, creo que podemos ser más regular y hacer mejor las cosas durante 90 minutos y, evidentemente, voy a seguir insistiendo durante la semana. Yo creo que esto es para la afición, o sea, para el público, para todo el mundo que estamos viendo el partido, ya me lo he pasado en grande también, entonces yo creo que esto es un regalo para la afición, que se lo pase bien, a ver si enganchamos cada vez más, el equipo engancha más a la gente y cada vez viene más público a ver a su equipo aquí en Almendralejo y yo creo que ese es el mayor regalo que le pueden hacer a los jugadores. Tiendo en cuenta el nivel que está cantando la Extremadura Agustín, que está aquí ante el Reco, ¿crees que es el mejor y más alto que ha alcanzado el nivel de equipo en esta temporada y la pasada? Como entrenador, ¿te sientes más realizado por el nivel ahora mismo que hay en el entrenador? Yo creo que no tiene ningún equipo en este grupo. Hombre, yo estoy contento por el trabajo, pero eso también es una continuidad del año pasado, es decir, no hemos empezado de cero y sí es cierto que ahora estoy contento como estamos desarrollando, como se están desarrollando los partidos, pero no es menos cierto y yo creo que podemos mejorar muchos aspectos durante 90 minutos. Entonces, llenar mejor los 90 minutos de juego. Si hoy hemos hecho 35 o 40 minutos, yo creo que podemos hacer 90 minutos muy buenos. Entonces, vamos a trabajar para eso, mejorar el tema del balón parado, mejorar el tema de las transiciones. Hay muchos aspectos del juego que yo creo que lo podemos mejorar y vamos a trabajar. Es que es la única manera de mantener el nivel. Pero hoy no hacía falta jugar 90 minutos como en contra de la mirada, ¿no? Hombre, sí, evidentemente es que es complicado. Cuando tú llevas con un resultado 3-0, el cuarto te pones a favor al principio del segundo tiempo. Para el jugador, yo entiendo que ese nivel de tensión baja un poquito, ¿no? Entonces, yo lo entiendo porque he estado en el campo y me ha pasado. Pero bueno, vamos a intentar que no juguemos con el resultado ni con el rival, sino con nuestra exigencia. Entonces, yo sé que eso es difícil, pero voy a pelear por eso. Yo no quiero, pero sí es cierto que el futbolista sabe que tiene un partido el jueves y sabe el resultado y sabe. Entonces, bueno, a mí eso no me gusta porque estamos jugando y tenemos que jugar a la máxima intensidad, pero yo entiendo ese aspecto. Pero bueno, lo doy por bueno el resultado porque, insisto, hemos hecho un partido muy completo y contento. A partir, tú mismo has dicho antes que por los nuevos Santa María son campos diferentes. ¿Veremos también a un Extremadura diferente? Bueno, quizás le tenemos que dar unos matices diferentes por el tipo de campos. No vamos a cambiar, evidentemente, todo. Pero sí es cierto que, siendo nosotros, sí es cierto que a lo mejor hay que mejorar o fortalecer algunos aspectos. Bueno, vamos a intentar ganar los tres puntos en primero Santa María y luego ya iremos a por lo nuevo, pero sabiendo dónde vamos a jugar. Es fundamental. Cuando vas a la guerra, sabes de dónde tiene que estar la montaña, el agujero va a meterte. Eso está claro. Hemos estado echando números y desde que encajaste el equipo, el gol de Presencia, son 19 a favor y 0 en contra. ¿Le sientes más orgulloso de los 19 de que se ha abierto ya la batería o de que la tuya se ha cerrado? Es que yo creo que van asociados. Es que cuando... De la parte defensiva y el ofensivo, yo creo que todo se asocia. Entonces, estoy contento de las dos cosas. Sobre todo de los 19 goles a favor, porque no tenemos ningún especialista que lleve 15 goles. Entonces, estoy orgulloso de que mi equipo cualquiera lo pueda meter. Y hablando de todo un poquito, me lo digo porque yo creo que Santa María, que es el próximo, ha vuelto a perder hoy, viene en una fecha negativa, va a estar también en ese sentido, bastante, creo que es bastante dolido. Sí, aparte de que el rival es un... O sea, perdón, el campo aquel siempre es un campo muy difícil, muy complicado. Entonces, sabemos dónde vamos a ir a jugar. O sea, allí no hay partido trampa. No es que es un partido trampa, es que yo no... Sabemos que es un equipo que va a jugar límite, el tipo de terreno que nos vamos a encontrar. O sea, que no nos van a sorprender y no va a ver excusa. ¿Entiendes? O sea, que en ese aspecto tenemos las cosas muy claras. Y nos vamos ya a Noticias a las 9, a por la predicción metrológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana martes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas, que podrían ser localmente fuertes y persistentes. Tendrá a mejorar en la segunda mitad del día. Incluso la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.700 metros. Las temperaturas mínimas en moderado a notable ascenso y las máximas en ligero a moderado descenso. Los vientos serán de componente sur flojos, girando a oeste flojos durante la mañana, con intervalos de moderado en el sur de Badajoz y en la Siberia extremeña. Y ni tiempo para más, Noticias a las 9, en esta jornada de lunes 29 de octubre de 2012. Como decíamos, ha copado toda la actualidad esa sesión plenaria ordinaria del mes de octubre, que eso sí, comentarles que no os la vamos a poder ofrecer en el día de hoy, mañana martes, sobre las 11 y media de la noche, tras el programa taurino El Capote, nuestra compañera Rocío González Arguello. Podrán ver ustedes la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre totalmente íntegra. Nosotros nos vamos a despedir hoy en Noticias a las 9 con imágenes del musical que pudimos ver el pasado viernes en el Teatro Carolina Coronado. La verdad es que estuvo muy bien y van poder ver ustedes, precisamente, juzgarlo viendo esas imágenes que les vamos a mostrar a continuación. Volvemos mañana a las 9 de la noche. Recuerden que este espacio se emite en redifusión a las 9 de la mañana y a las 2 y media de la tarde. Muy buenas noches. Estamos en la ciudad cuna de genios románticos y no me negarán ustedes que hay cierto sentimiento trágico, esos amores imposibles que conectan el mundo de la copla con el mundo de los poetas románticos. En este hermosísimo teatro, que me emociona pisar, de verdad, en este hermosísimo de teatro, todavía resuenan los ecos de Carolina Coronado cuando cantaba a su amor ausente. Ángeles peregrinos que habitáis, las moradas divinas del oriente. Ángeles peregrinos que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y dijimos un te quiero. Ángeles peregrinos que nos dimos por el dedo, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Ángeles peregrinos que nos dimos por el dedo, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. śl un teatro, cyt encompasses en secreto murmuramos, nada nos va a separar. humming Acabo de ordenar lo que Merche tiene por costumbre desordenar. ¿Por qué? ¿A qué le gusta fijonear a esta mujer? Pero si tú sabes que no me importa. A mí me gusta. ¿Por qué le asusta su planta en el cuello? Porque no me gusta que revuelva aquí en nuestras cosas. Hay cuestiones que solamente son tú y esto. Pero bueno, ahora aprovechando que me han dejado salir un poco antes del habitual maridón, por ejemplo, vamos a escenificar aquí lo que pudo haber sido nuestra última función. ¿Qué cosa tiene Pablo? ¡Gracias!